muy buenos días a todos y a todas muchas gracias por acompañarnos en esta mañana tan noticiosa obviamente todos nuestros parabienes al gabinete que hoy día se ha dado a conocer pero muchas gracias por acompañarnos en este seminario este webinar denominado implementación de la ley rep los desafíos del cumplimiento de la metas de los residuos no domiciliarios como ustedes eh saben a través de país circular en particular con resimples hemos organizado y hemos podido compartir varios seminarios a través de la web que tienen que ver con ir conociendo la implementación de la denominada ley rep y obviamente uno de los temas relevantes quizás menos conocido tiene que ver con los residuos no domiciliarios probablemente los residuos domiciliarios se llevan buena parte de la atención del punto de vista de los gestores de los municipios pero los no domiciliarios obviamente es una proporción tremendamente eh relevante de tener en cuenta en la gestión obviamente aumentar eh la proporción de lo que se valoriza y eso es lo que vamos a compartir en este web este seminario web en el día de hoy por supuesto están todos invitados a poder realizar preguntas que las pueden compartir en la misma aplicación que lo posibilita este seminario web quiero eh saludar y presentar a quienes nos van a acompañar vamos a contar con una presentación inicial de Isidro Pérez que es el gerente de proyectos del gran SIC resimple el primero que se encuentra en conformación y en el trámite legal y administrativo para su creación también eh agradecer la presencia de Franco de María quien es presidente de la mesa de valor compartido y sostenibilidad de la cámara regional de comercio de Val Paraíso así que Franco muchas gracias por acompañarnos seas muy bienvenido y también de Iván Chauquelaf abogado de la Universidad Católica ex ministro perdón ex subsecretario de minería del presente gobierno y hoy día director de gremios sectoriales y desarrollo regional de la SOFOFA debo compartir con ustedes las excusas de Magdalena Valcels que por problemas de salud no nos va a poder no nos va a poder acompañar así que sin más quiero dejar con ustedes a Isidro Pereda gerente del proyecto eh de Gran SIC en conformación resimple con su presentación inicial Isidro por favor. Muchas gracias Pablo encantado de estar por acá gracias por estar con nosotros Franco Iván eh un gusto de estar nuevamente con ustedes encantado de compartir en lo que viene con la ley y ahora nos tocan los residuos no domiciliarios aquellos residuos que uno no ve tan frecuentemente en su hogar pero que evidentemente se generan y están regulados en nuestra legislación así que sin más vamos de inmediato con nuestra presentación vamos ahí el chiqueo de rigor se ve bien sí perfecto así que empezamos siempre es importante comenzar con un contexto de qué significa la ley rep y usted me podrán preguntar pero por qué siempre vuelves a lo mismo al principio porque hay muchas empresas que todavía no tienen idea de que esto existe la ley rep es un instrumento económico de gestión de residuos y que lo que hace obliga a los productores de ciertos productos que se denominan productos prioritarios que son esos seis que están ahí abajo aceite lubricante aparatos electrónicos baterías neumáticos pilas y envases y embalajes obliga a los productores a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de los productos que comercialicen en el país en palabras simples usted vende un producto y genera alguno de esos seis residuos que están ahí abajo usted está obligado por la ley rep la lógica que hay detrás de la ley rep y el principio fundamental es el que contamina paga por lo tanto existe un productor que vende a un mercado consumidor esto es tal cual como funciona hoy día pero entre medio está el ministerio medio ambiente que fija metas de recolección y valorización de los productos que acabamos de señalar y finalmente lo que tiene que hacer ese productor es de alguna manera organizar y financiar a través de los gestores los que recolectan las empresas que valorizan las municipalidades la recolección y reciclaje de los residuos que pone en el mercado a propósito de sus ventas en particular para la para la parte de envases y embalajes nosotros ya tenemos nuestro decreto publicado el decreto de envases y embalajes fue publicado en marzo del año anterior y fija ya metas obligaciones y fechas esto es súper súper importante porque la primera fecha relevante que ahora viene que se veía súper lejana pero ahora estamos a menos de nueve meses estamos casi ocho meses de que esto se cumpla es la presentación del plan de gestión y quiere decir eso que usted como regulado usted como empresa regulada tiene que si lo hace con un sistema de gestión individual tiene que presentar un plan de gestión o bien tiene que adherirse a un sistema de gestión colectivo en cuyo caso ese sistema tiene que presentar el plan de gestión al ministerio de medioambiente un año posterior a eso en septiembre del dos mil veintitrés comienza el cumplimiento de las metas y obligaciones de este decreto por lo tanto ojo las metas y las obligaciones ya están y las fechas también están sumamente claras septiembre del año veintidós perdón es la fecha más próxima que tenemos que cumplir quién es el productor típica pregunta en base de embalaje porque uno piensa el productor a lo mejor es el que fabrica el envase no es el que lo usa ese es el productor cuatro posibilidades uno el que vende un producto envasado en el país imaginémonos que yo soy una empresa en este caso del ejemplo tengo una empresa que hace jugos naturales exprimo mi juguito compro una botella metro jugo adentro y lo vendo por primera vez en este caso esa es la empresa que está afecta por la ley rep la empresa que por primera vez vende ese producto envasado por lo tanto uno puede decir bueno y la señora de la esquina en la cual se compra en este caso en el almacén de la esquina no ella no está porque ya está revendiendo un producto que previamente alguien lo vendió por primera vez en el país por lo tanto si usted es una empresa que envasa un producto y lo vende por primera vez en nuestro país está afecto por la ley rep segundo aquellas empresas que importan un producto previamente envasado en otro país estamos hablando del rubro por ejemplo de los cosméticos de los licores de los aparatos eléctricos y electrónicos claro todos son productos que vienen envasados de afuera empresas lo traen a nuestro país lo importan y lo venden por primera vez esas son las empresas que tienen que hacerse cargo de esos embalajes a propósito de la venta por primera vez en nuestro país tercera posibilidad que yo venda algo bajo marca propia aquellas empresas que venden algo bajo marca propia efectivamente probablemente no son las que están envasando el producto no son las que fabricaron incluso el producto eso lo hizo un maquilador pero el que vende bajo marca propia al momento poner su marca es el que tiene que hacerse cargo de la recolección y reciclaje del envase que está poniendo en el mercado y número cuatro que siempre se deja afuera porque no es una venta sino que en este caso yo estoy importando un producto envasado de afuera no para venderlo sino que para uso profesional llámese repuestos llámense por ejemplo materias primas entonces claro estas son las cuatro posibilidades de que yo sea un productor afecto por la ley rep le voy a poner un ejemplo inmediato una empresa de energía entonces uno dice pero espérate una generadora de energía no le cae la ley rep si vende algo que no es envasado vende energía claro pero trae desde afuera repuestos y efectivamente ahí está el uso de profesional de productos que vienen envasados y que los importan en este caso esa compañía fíjense ustedes que a partir de esta definición son más de 14.000 las empresas afectas por la ley rep sumamente importante señalar esto porque de repente uno no se da cuenta de repente cuando una empresa está afecta por la ley rep le voy a poner otro ejemplo que tampoco es tan trivial un banco me dice pero pues como un banco claro un banco a uno le pasa sobres y le pasa cosas envasadas también a propósito de la venta de tarjetas de crédito y un montón de otras cosas que uno recibe desde el banco envasado entonces fíjense ustedes que las posibilidades de que una empresa este afecto por la ley rep y en particular en el decreto envase embalajes son múltiples cuáles son los envases que están incluidos en este decreto están incluidos tanto los envases que llegan al domicilio como los envases también que se usan para el traslado de productos que quiere decir eso envases primarios envases secundarios y envases terciarios entonces para eso lo que hizo lo que hizo el el decreto fue separarlo en dos grandes categorías la categoría que va a las casas la categoría domiciliaria y la categoría no domiciliaria entonces fíjense ustedes que aquí de inmediato aparece el tema de que tanto los envases que van a las casas y que se transforman en residuos evidentemente como los envases que no van a las casas que van de una empresa a otra están en este caso regulados qué significa que sean regulados es que cada uno de los materiales que acabo de señalar tiene una meta una meta de que de recolección y reciclaje por ejemplo el plástico para envases domiciliarios tiene esa meta que ustedes ven acá que parte en un 3% el año 2023 y llega hasta un 45% el año 12 de metas de recolección y reciclaje qué quiere decir eso que si una empresa pone productos en el mercado basado en plástico va a tener que recoger ese porcentaje de kilos de los kilos totales puesto en un año efectivamente son metas que parten muy pequeñitas pero que nos llevan rápidamente a estándares europeos cuando hablo rápidamente es porque en europa se han demorado más de 25 años en llegar a los que nosotros nos vamos a demorar solamente en 12 y yéndonos a la parte no domiciliaria como veíamos en la lámina anterior solamente son tres los materiales que están acá papel y cartón plástico y metal primera pregunta la madera está no la madera no está porque es el típico también embalaje que uno ve en la parte no domiciliaria solamente están los papeles y cartones y aquí estamos hablando por ejemplo de cajas de cartón corrugado de esquineros de etapa de de productos que se usan para separar cosas plásticos estamos hablando aquí de tambores de maxisacos de sacos de stretch film de sunchos etcétera metales estamos hablando aquí de tarros de metales grandes y también sunchos metálicos que se utilizan entonces fíjense que cuando estamos hablando de la categoría no domiciliaria estamos hablando de aquellos envases que principalmente se quedan no en el domicilio sino que se quedan tanto en la industria como en el comercio bien vamos a hacer un ejemplo de por qué una empresa puede llegar a tener envases domiciliarios o no entonces cuando uno dice mira yo voy a vender lentejas y por lo tanto estoy súper claro que yo tengo mis lentejitas que la vendo en este caso en esta bolsa plástica afecto por la ley rep el decreto que me señala que la categoría domiciliaria plásticos ahí está en este caso esa bolsa pero yo para poder trasladar esa bolsa para el supermercado utilicé evidentemente embalaje lo llevé hacia el supermercado el supermercado desembaló en este caso la caja de cartón el stretch film que yo utilicé puso mi lentejita en la góndola a alguien le gustaron las lentejas se la llevó para su casa y las consumió fíjense de inmediato cómo de forma muy sencilla una empresa acaba de tener tanto en bases en el sector no domiciliario como en el sector domiciliario entonces la primera cosa que uno tiene que entender que por lo general hay muchas empresas que están acá que tienen un poquito de ambos un poquito de la parte no domiciliaria y un poco de la parte domiciliaria la primera cosa que hay que hacer desde ya y aquí hay que poner créanme mucha fuerza y mucho espíritu de que esto se tiene que hacer rápido mucho carácter de urgencia es que se tiene que medir y medir que medir las los envases que yo utilicé en la parte no domiciliaria pero también lo que yo utilicé en la parte domiciliaria entonces claro porque hay que separarlo porque la primera cosa que me dicen oye pero espérate yo vengo hace rato reportando esto al ministerio medio ambiente en la ventanilla única y meto todo junto porque ahora me lo pide separado porque ahora estamos en modo red ahora es distinto esto ahora nos vamos a hacer cargo no tan solo de la data vamos a ir a recoger esto y tenemos metas específicas como veíamos antes en la parte domiciliaria y en la parte no domiciliaria por lo tanto claramente aquí tenemos que separarlo categoría domiciliaria categoría no domiciliaria y después hay que hacer la separación por subcategoría e inclusive hay que llegar un poco más allá que es el detalle del tipo de plástico que se está utilizando nosotros hoy día estamos apoyando a muchas empresas estamos apoyando a más de mil marcas que están en este modo red porque las marcas me dicen oye espérate ya perfecto yo tengo una empresa que tiene no sé 10 marcas distintas y necesito saber cómo te informo esto entonces los invito desde ya a ponerse en contacto con nosotros el www.resimple.cl está en la forma en que ustedes nos puedan contactar para que les podamos ayudar de inmediato a esto a visualizar cómo tienen que declarar porque es créanme el primer paso en que una empresa dice perfecto yo tengo que hacerme cargo una red lo primero es medir pero también existen empresas solamente que están en el mercado no domiciliario claro porque uno dice ya perfecto por ejemplo una empresa que vende arroz o que vende lentejas tengo claro que está en ambas partes domiciliario no domiciliario pero yo vendo solamente en el b2b yo vendo de una empresa a otra probablemente a mí no me toca la ley rep la respuesta es que no la respuesta es que sí sí le toca y aquí por ejemplo vamos a ver algunos ejemplillos por ejemplo qué pasa con los que venden repuestos insumos y materias primas por ejemplo vendo pulpa vendo un producto a granel que finalmente otra empresa lo toma lo procesa después lo vende al detalle si utilizo un maxisaco un tambor de metal un tambor plástico que son mi mi forma de vender de una empresa a otra yo estoy afecto por la ley rep efectivamente a mí me toca la ley rep aun cuando sea una empresa que venda de una empresa a otra y no llega al consumidor final recuerden que existen metas para el consumidor final y para los que no consumen finalmente qué pasa si yo soy una empresa que vende envases a mí no me toca la ley rep porque evidentemente mis envases son utilizados por terceros los cuales sí le toca la ley rep claro efectivamente eso es cierto pero dónde le toca la ley rep a esta empresa es en el envoltorio o envase que utilizó para vender sus envases si yo soy una empresa que vende por ejemplo envases de plástico como se ve acá en la figura yo me tengo que hacer cargo de la caja por la cual trasladé mis productos a mi cliente y claro esa caja quedó en este caso el empate trasero de mi cliente y no llegó nunca al mercado domiciliario pero en ese caso a mí me toca la caja de cartón corrugado y el producto que es el envase a ese sí se le toca a mi cliente que es el que le mete algo adentro para poder vender qué pasa con el stretch film el stretch film evidentemente es mucho más claro que solamente le toca a mi cliente el tubete el stretch film en este caso es la forma en que ese stretch film fue vendido al cliente por lo tanto los que venden stretch film se tienen que hacer cargo en este caso de los tubetes y en caso que lo pongan dentro de una bolsa o dentro de una caja de cartón también se tienen que hacer cargo de eso vámonos incluso a una parte mucho más mucho más específica y qué pasa con los que venden cajas de cartón o claramente la caja de cartón se tienen que hacer cargo de aquellos productores que que compran la caja de cartón y que lo usan claro pero qué pasa con el stretch film que está por fuera qué pasa con esa tapita que está por fuera y también con el zuncho en este caso se tienen que hacer cargo de esos envoltorios y qué es lo que pasa cada uno de estos productores envían en este caso a la empresa y la empresa en su patio trasero tiene este tipo de residuos que son residuos de embalaje que vinieron desde sus proveedores entonces la primera cosa que uno dice como empresa ah mira yo tengo un montón de kilos que reciclo en mi empresa obvio tengo un montón de cajas de cartón tengo incluso unos unos pocos maxisacos tengo harto stretch film y que alguien viene y me los compra y yo reciclo por lo tanto como yo reciclo yo puedo restar en este caso ese tipo de reciclaje a lo que yo pongo en el mercado no hay no hay que confundir porque no hay que confundir porque esos envases de cara a la ley rep se tienen que hacer cargo sus proveedores efectivamente uno se hace cargo porque están en su patio trasero y uno lo recicla pero de cara de la ley rep de quién son esos envases son de sus proveedores no son envases ustedes aun cuando ustedes en este caso estén haciendo su reciclaje vamos a entrar más en detalle al respecto en un ratito y por lo tanto claro lo que uno tiene que hacer como productor como la parte de la izquierda uno tiene que empezar a visualizar cuánto fue lo que utilizó en cartón en tubetes en saco metales etcétera entonces recuerden las empresas que incluso venden de una empresa a otra igual están afectas por la ley rep en la parte del decreto de categoría no domiciliaria perfecto entonces ahora que ya empezamos a saber que hay un montón de empresas 14.000 empresas afecta por la ley rep empresas que venden b2c b2b empresas que venden solamente productos grandes o productos pequeños van al consumo etcétera están afectos por la ley rep y de alguna manera tienen que organizar y financiar la gestión de su residuo a través de los gestores los gestores son los que hacen el trabajo los que operan puntos limpios los que operan recolección selectiva los recicladores de base las empresas que valorizan las papeleras las vidrieras las que utilizan esto como materia prima y para esto se crea en este caso lo que se denomina un sistema colectivo de gestión o sistema integrado de gestión que como se conoce en europa también y efectivamente los sistemas colectivos de gestión están compuestos por estos miles de productores que en este caso tienen que cumplir la ley rep son entidades sin fines de lucro que no reparten utilidades son centros de costo finalmente y estos centros de costo que lo que hacen organizan mediante licitaciones abiertas la contratación de estos gestores para posteriormente indicarle al ministerio medio ambiente las metas y obligaciones que cumplieron en su nombre eso es lo que hacen los sistemas de gestión que claramente cuando uno está en la parte domiciliaria mucho más claro verlo porque uno contrata el camión uno contrata el punto limpio y se ve mucho más claro la forma en que los sistemas de gestión van haciendo esta figura de en este caso financiamiento de los productores pasa por el sistema de gestión y el sistema de gestión contrata aparte en la parte domiciliaria solamente para recordar son metas está la obligación de recolección casa a casa y la obligación de cobertura a través de puntos de recepción o puntos limpios claramente en la parte domiciliaria va a haber una comillas revolución del reciclaje un nuevo ecosistema a propósito de un servicio de recolección en las casas a propósito también de puntos limpios a lo largo de todo nuestro país operado de manera estandarizada por el sistema de gestión para el cumplimiento de las metas este sistema de gestión está impulsado por estas 25 empresas de consumo masivo y retail y se va a hacer cargo de la parte de los residuos domiciliarios con todo lo que le acabo de decir con una cobertura nacional siempre pensemos que esto no es para una región es para todo chile básicamente porque las empresas en su mayoría venden en todo chile y en la parte no domiciliaria que vamos a ver a continuación solamente va a haber una estrategia de monitoring desde parte y ahora metámonos derecho en la parte no domiciliaria de la parte no domiciliaria cuando uno le llega un producto a la casa la verdad que aguas arriba pasó un montón de cosas hubo camiones que trasladaron desde la fábrica hasta un centro de distribución del centro de distribución se traslado hasta una tienda o hasta un supermercado y evidentemente cada uno de estas entidades tiene un patio trasero que se ve más o menos así cuando son grandes es decir grandes contenedores en donde se están colocando la chatarra los papeles los plásticos etcétera o bien más pequeñitos en maxisacos en contenedores mucho más pequeños pero finalmente hay una generación de corte no domiciliaria evidentemente y claro la gestión de residuos de envase y embalaje hoy día no parte evidentemente con el signo parte desde cero hay una industria previa y que básicamente está concentrado hoy día en los residuos no domiciliarios en donde existe un una un ecosistema con con gestores que vienen hace un montón de tiempo estamos hablando veinte treinta años haciéndose cargo de los residuos que generan en este caso las empresas muchas veces con traje hecho a la medida en donde un gestor le dice ya perfecto yo te voy a a poner los acopios correspondientes voy a tener una frecuencia efectiva incluso te voy a poner gente para que gestionemos tu patio trasero ese sector en los patios traseros de mediano y gran tamaño efectivamente está muy tomado por gestores de distinto índole como le acabo de señalar que tienen un montón de tiempo en cambio la parte domiciliaria por lo general salvo un par de comunas en nuestro país todo se va a la basura por lo tanto claro cuando uno ve las tasas de resiliencia arriba están sobre 50% en cambio las tasas abajo están solamente alrededor del 10% o menos en términos de envase y embalaje y claro cómo va entonces el sistema de gestión va a incorporarse a este ecosistema porque arriba hay un ecosistema que existe y abajo hay un ecosistema que hay que crear por lo tanto claramente va a ser distinta la forma en que nosotros nos vamos a incorporar a este ecosistema en la parte de arriba en donde hoy día hay un una empresa existe económicamente viable la el retiro de residuos incluso en muchas veces se paga los residuos a los a los generadores industriales en este caso el sistema de gestión va a utilizar una estrategia que se llama monitoring es una estrategia utilizada por el sistema de gestión belga que se llama balipac y es un sistema de gestión muy interesante porque aprovecha lo mejor del mercado y solamente interviene cuando el mercado no está haciendo su trabajo en cambio en la parte de abajo la estrategia full cost porque efectivamente hay que poner desde los contenedores los caminos recolectando las plantas de clasificación los puntos limpios y enviar a reciclar ahí el sistema de gestión se mete mucho más en la operación arriba solamente hay una recolección de datos que la vamos a ver a continuación cómo se hace esto la primera cosa que tenemos que tener claro que vamos a elegir ejemplo de un supermercado pero esto funciona aguas a arriba también cuando yo vendo yo era en este caso el que vendía lentejas al principio pero claro al supermercado aparte del que le vende lentejas está el que le vende conservas vino leches y un montón de productos envasados que se trasladan al supermercado el supermercado los desembala y el momento de que desembala ese producto viene un gestor y se lleva en este caso las cajas de cartón y el stretch film para poner un ejemplo específico fíjense ustedes que desde el punto de vista de flujo material esto funciona perfecto hay un un residuo que es un residuo no domiciliario que alguien lo gestiona y evidentemente termina siendo reciclado pero desde el punto de vista de la ley REP el que se tiene que hacer cargo es el productor por lo tanto podría incluso decir oye supermercado pásame a las cajas de vuelta con logística inversa y con un montón de otras cosas que no se le puede ocurrir pero efectivamente los supermercados no tienen forma de poder separar esto incluso cuando uno tiene un patro de reserva en una empresa tampoco tiene una forma de poder separar los distintos proveedores que le están llegando y efectivamente como entonces nos hacemos cargo de algo que funciona bien pero tenemos que en este caso cumplir la normativa REP de la siguiente manera cada uno de los productores en este caso de los cada uno de los que le vendió supermercado midió su línea base no domiciliaria cajas de cartón stretch film sunchos etcétera midió esa parte vámonos a las cajas de cartón para hacerlo más más específico y por ejemplo el primero utilizó mil toneladas el siguiente 200 el 300 el siguiente 300 y el último 500 por lo tanto eso fue lo que cada uno de estos productores le vendió al supermercado es decir fueron los envases que se utilizaron para la venta y esa información se la envía al sistema de gestión por lo tanto el sistema de gestión tiene una sumatoria de líneas bases tengo dos mil toneladas que hacerme cargo porque ahora ya la responsabilidad ahora es parte del sistema de gestión por otro lado el gestor sigue llevándose las cajas de cartón a una planta de reciclaje esto sigue siendo un contrato privado y por lo tanto el flujo de dinero sigue siendo entre el que gestiona el gestor y en este caso el consumidor industrial pero hay una una cosa que es la información del consumidor industrial que en este caso al momento de que ese consumidor industrial lo informe a través del sistema de gestión se produce el balance masa fíjense ustedes que en este ejemplo en donde estamos inyectando al supermercado dos mil toneladas y el supermercado me está diciendo mira yo esas dos mil toneladas hay mil quinientas toneladas que logré que alguien me la viniera a buscar estoy diciendo entraron dos mil y en este caso se están valorizando mil quinientas pero para hacerme cargo de que se valorizan realmente tengo que ir a buscar la información de valorización a la planta de reciclaje fíjense ustedes que de esta manera estamos cumpliendo las metas con la parte de lo que estamos poniendo en el mercado y por otro lado con la línea en donde se están haciendo cargo los gestores y por lo tanto estamos diciendo si el mercado funciona solamente rescatemos los datos para indicarle en este caso el ministerio medio ambiente que los envases no domiciliarios si se están haciendo cargo por parte de el mercado pero efectivamente que necesitamos para esto necesitamos una trazabilidad total necesitamos entonces que primero el supermercado esté dentro del sistema de gestión de manera que lo pueda informar a través del sistema de gestión y también porque el supermercado va a tener en este caso marcas propias y también productos importados que va a vender a la parte domiciliaria y aguas atrás todos los productores o los proveedores del supermercado también tienen que estar dentro del sistema de gestión para que se produzca este balance de masa en términos de flujo de dinero entonces acá el flujo de dinero como señalamos arriba sigue siendo entre el generador y el gestor y en este caso hay una tarifa muchísimo menor que la tarifa domiciliaria porque eso no esto es una tarifa de corte de monitoring no es una tarifa de corte de de efectuar el retiro que se cobra a los productores en virtud de la cantidad de kilos que ponen en el mercado por cada material los materiales menos reciclables pagan más los materiales más reciclables pagan menos y para qué se utiliza esto para echar a andar en este caso todo el sistema informático pero también para una cosa súper importante que es cuando el mercado no funciona y cuando el mercado no funciona cuando los residuos son complicados de recoger o cuando las geografías son complejas de recoger por ejemplo esto funciona súper bien en santiago pero si nos vamos a una comuna muy cerca a la cordillera o una comuna que está en el extremo norte en el extremo sur es mucho más complicado entonces ahí el sistema de gestión va a poner incentivo para que gestores se hagan cargo de ese residuo fíjense ustedes qué es lo que vamos a lograr con esto que primero los patios traseros que hoy día están siendo atendidos siguen siendo atendidos tal como está hoy día y que ese mercado siga siendo tal como está hoy día rescatando los datos de manera de tener la trazabilidad pero por otro lado en la parte donde esto no funciona en la parte en donde uno no puede ir a buscar como gestor un residuo porque no le sale cuenta y porque tendría que cobrárselo al generador y el generador en general no está dispuesto a pagar en este caso aparece el sistema de gestión con estos incentivos para que finalmente completemos estas grandes tasas de reciclaje que nos impone la ley rep en la parte no domiciliaria recordemos aguas atrás pasa lo mismo es decir recuerden que cada uno de estos proveedores que en este caso le están llevando residuo a la empresa pasa exactamente lo mismo porque porque esos envases y embalajes tienen que ser por un lado gestionados por la empresa que genera esos residuos pero por otro lado tienen que ser indicado el sistema de gestión por parte de los proveedores y también haber pagado en este caso porque que se haga en este caso esta trazabilidad aparte con el sistema monitoring con esto termino y les cuento en qué estamos hoy día nosotros somos un proyecto de sistema de gestión que está en su etapa final esto partió por allá por el 2018 con 10 empresas dentro del gremio de alimentos de vías que dijeron nos tenemos que hacer cargo de hacer un sistema de gestión y desde el 2019 en adelante hemos invitado a un montón de empresas de distintos rubros y así fue como ya estamos con 25 empresas que están en este caso financiando este proyecto y como señalaba antes con más de mil marcas estamos ya en este caso prestando la asesoría tenemos un equipo legal potente que tiene que ver con las definiciones jurídicas estatutos protocolo de libre competencia hicimos pilotos en providencia en kilicura y en colina para testear como esto resulta en la parte domiciliaria que es la parte más compleja entramos en abril del año pasado imagínense ya estamos en abril del año pasado hemos pasado más de 10 meses en donde estamos acá dentro del tribunal de defensa de la libre competencia con el plan de gestión la base licitación y los estatutos y nosotros esperamos ya en julio de este año salir con la aprobación del tlc la aprobación del ministerio justicia y del ministerio del medio ambiente vámonos para atrás ahora y esta es la última lámina en donde efectivamente para atrás de uno dice perfecto que viene ahora viene la operación en septiembre el 23 la operación del sistema monitoring en la parte no domiciliaria y de los puntos limpios y recolección casa a casa un año antes septiembre este año el productor debe informar al ministerio cómo va a responder de la ley a la ley rep va a ser con un sistema individual en donde yo tengo que ir a buscar mi propio producto o bien a través de un sistema colectivo como el que le acabo de señalar en donde ese sistema tiene que presentar el plan de gestión en donde indique que esa empresa va a estar dentro de ese sistema de gestión nosotros estamos saliendo en julio y claro como tenemos poquitos meses para que entren miles de empresas hemos desde ya solicitado el permiso de la fiscalía de poder firmar memorándum de entendimiento para poder hacer esta asesoría de medición de envases puestos en el mercado y este comillas modo red que tiene que ponerse la empresa tanto en los envases que ponen en mercado como también en los patios traseros que recordemos para el sistema monitoring está todo encadenado es una cadena en donde yo pongo residuos en el mercado pero por otro lado alguien me vende residuos a mí yo estoy generando esos residuos en mi planta termino señalando que ojalá podamos compartir este sueño que tengo de pasar de esta economía lineal de extraer producir consumir y votar a una economía circular y le llamo sueño porque al principio parecen imposibles luego se vuelven improbables pero si nos comprometemos entre todos se van a volver inevitables muchísimas gracias a todos a todas los que escucharon esta exposición muchísimas gracias a ti Isidro por esta eh yo diría completa explicación e información de cómo va a funcionar la ley como la estamos implementando cuál es la lógica de los gran sí pero sin olvidar los residuos no domiciliarios insisto que muchas veces quedan como olvidados pero son muy significativos si ustedes ven el decreto de meta de envase y embalaje de marzo del dos mil veintiuno también determina la categoría no domiciliario y fija meta a que porcentualmente son son más significativas a son más significativas obviamente porque se espera mucho más de ir formalizando algo que de alguna manera ya el recibo no domiciliario se hace que es su valorización pero creo que acá lo lo relevante es poder sumar sumar empresas esto siempre se ha dicho que involucra un número muy grande de regulados más de catorce mil empresas van a ser reguladas por eso es tan importante poder compartir esta presentación con nuestros invitados a nuestros invitados que están en línea quiero invitar en primer lugar a Iván Chauquelaf de la SOFOFA director de gremios sectoriales y desarrollo regional de la SOFOFA para que nos pueda dar sus primeras impresiones su opinión con respecto a la implementación de la ley no domiciliario y por y y continuamos después con Franco los quiero seguir invitando a que puedan compartir sus preguntas en la aplicación las cuales van a ser aquí leídas y recogidas por nuestros expositores y nuestros panelistas así que Iván le ofrezco la palabra muchas gracias Pablo muchas gracias Pablo espero que 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 se escuche bien que muchas gracias a a a Franco a a Isidro a los organizadores de 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 este seminario webinar eh eh organizado por 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 país circular y por por la simple eh y muy especialmente a todas las personas que en este momento se encuentran visualizando esta actividad porque me estoy fijando que hay muchas personas que están en línea, cerca de 180 personas, así que tenemos una gran audiencia así que muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo y nuestras opiniones respecto de esta temática, espero no dar mucha lata en relación a este tema, yo quisiera hacer una primera prevención yo no soy un especialista en estas materias, dentro de SOFOFA existen otras áreas que manejan desde lo técnico muchísimo mejor y han estado involucrados desde hace mucho tiempo en estas materias, pero fuimos invitados desde el área de gremios sectoriales y regionales que son los socios gremiales de nuestra federación gremial de la sociedad de fomento favoril justamente para dar una aportar en este diálogo con una mirada más desde la política pública y más desde como señalaba Pablo al principio desde una perspectiva de la oportunidad de negocio y de la importancia de la implementación de manera exitosa de las metas de la ley de responsabilidad extendida al productor agradecemos en este sentido agradecemos especialmente que nos hayan convidado para comentar sobre la implementación de esta ley puesto que nuestra organización gremial SOFOFA y como les señalaba principalmente a través de la labor del centro medio ambiente hemos estado involucrados en estos temas desde el inicio de la discusión en el parlamento esta es una ley que viene desde la década del 2010 en adelante de su discusión todo su desarrollo en el segundo gobierno ya aprobado cuando Pablo Badenier nuestro anfitrión nuestro organizador de este evento era el ministro medio ambiente ahí ya culmina toda la discusión parlamentaria y se hace ley la responsabilidad extendida del productor y también hemos continuado desde SOFOFA trabajando en este sentido mediante nuestra participación en la hoja de ruta en la economía circular con el con el ministerio medio ambiente que recientemente fue publicada y y tenemos en este sentido la convicción de que un gremio como SOFOFA tiene un rol preponderante en la colaboración con la autoridad en la elaboración de políticas públicas sobre todo políticas públicas medioambientales que es una un área que se cruza muchísimo y es muy importante con el desarrollo productivo con la actividad industrial y de hecho justamente esa es una de nuestras principales motivaciones poder hacer un aporte a la discusión de políticas públicas según su estatuto SOFOFA tiene como uno de sus objetivos principales entre otros obviamente pero entre sus objetivos principales la promoción de la generación del progreso y la expansión de actividades industriales que nacen de la iniciativa de los particulares pero también tiene dentro de esos objetivos la consolidación de una conciencia productiva que sea respetuosa de la naturaleza y del medioambiente y para eso queremos procurar que este progreso industrial junto con acarrear una prosperidad material mejore el entorno que nos rodea y en ese sentido la ley tiene mucha relación con este interés gremial de SOFOFA por eso nosotros hemos estado muy involucrados en esta línea de trabajo desde hace mucho tiempo y en este sentido uno de nuestros focos de trabajo contempla expresamente que la estudia empresarial sea sostenible y ahí quisiera hacer hincapié en ese concepto de sostenibilidad de desarrollo sostenible y vincularlo también con la agenda 2030 de la ONU que justamente a propósito de la discusión constitucional que actualmente se está llevando a cabo está cobrando una vigencia preponderante ya fundamental y se relaciona también con la con la ley de responsabilidad extendida del productor porque finalmente hacia allá apunta toda una agenda internacional mundial en donde hay un amplio consenso de dirigirnos como país hacia un desarrollo sostenible ya en ese contexto también nosotros hemos aportado en la discusión constitucional con una iniciativa popular de norma que se llama por una constitución sostenible ya en donde nosotros proponemos que uno de los principios constitucionales justamente sea el desarrollo sostenible que anime toda la la el articulado de la nueva constitución y también permita hacia abajo el resto del ordenamiento jurídico y de esa manera armar un sistema jurídico virtuoso en donde haga sentido también y se encaje en el diseño justamente también la ley red también en esa línea durante el segundo semestre del año dos mil veintidós en su fofa se creó se constituyó una instancia denominada mesa de medio ambiente de su fofa y este era un espacio en el cual se analizaron diversas temáticas medioambientales que eran interés de la industria y culminó con un informe que hace pocos días presentamos que denominamos hacia un desarrollo sostenible y en ese informe contenía varias más de treinta propuestas concretas y una de ellas se abordó de manera especial una materia muy relacionada con la que estamos hablando el día pero no es la materia que se está abordando específicamente sino que era también relacionada con la valorización de recibos masivos y economía de sus productos una cosa distinta pero muy relacionada con la ley REP en ese sentido se propuso una propuesta concreta relacionada con esta materia y que consiste en desarrollar instrumentos habilitantes que permitan incorporar en la economía materiales con un potencial uso reemplazando el concepto de residuo por el de sus productos a escala industrial y minera no estamos hablando de residuo de los productos o residuo prioritario sino que estamos hablando de escala industrial y minera y de esta manera superar el exclusivo enfoque lineal asociado a la gestión de residuos estableciéndose un camino claro para el uso y reuso que es una de las cosas que tenemos que seguir avanzando y con esto hacer hincapié que desde una perspectiva de política pública SOFOFA está muy involucrado y realmente está trabajando como lo mencionaba a través del centro de medio ambiente en estas materias hace mucho tiempo y lo que se propone es fortalecer estas instancias de colaboración público-privada mediante fortalecimiento del uso inmediato de aquellos materiales que cuenten con antecedentes y referencias de uso exitoso en economías desarrolladas de manera de generar condiciones para explorar nuevos usos que vayan validándose también por medio de proyectos demostrativos pilotos o desarrollos de un trabajo conjunto entre empresas y autoridades y en ese contexto también hace pocos días SOFOFA en conjunto con con a través de su centro de medio ambiente en conjunto con el ministerio de medio ambiente lanzaron una una estrategia una iniciativa pública privada que permitirá desarrollar instrumentos para evitar el uso de 8,6 millones de toneladas de residuos que actualmente van a sitio de disposición en el país es decir hemos trabajado en propuestas hemos estado vinculados a la discusión de política pública del desarrollo legislativo de todas estas materias desde prácticamente su origen de la discusión parlamentaria continuamos muy vinculados con los temas más complejos de estas materias estamos haciendo propuestas queremos ser un agente colaborador en la definición de estos instrumentos habilitantes con la autoridad medioambiental y ese ha sido como nuestro ánimo en estas materias ya yo les mencionaba también efectivamente que teníamos iniciativas constitucionales relacionadas con sostenibilidad muy relacionadas obviamente con lo que estamos hablando hoy día y obviamente como gremio y esto también aprovecho de comentarles lo mismo que mencionaba Pablo en un principio de las excusas de Magdalena Marcel Magdalena Marcel es la gerenta general de ACIPLA que es parte también de SOFOFA nos pusimos en contacto también con ella a propósito justamente de este seminario y ella lamentablemente obviamente de partida me dijo no puedo hablar Iván conversamos por whatsapp y está en Alemania entiendo y me comentó que no iba a poder asistir pero también me transmitió su visión respecto de cuál es el rol que como gremios tenemos en relación con la implementación de la ley y efectivamente hay una labor obviamente de interés público y hay también de responsabilidad por parte de los gremios de apoyar y colaborar en toda la difusión de la implementación de la ley porque efectivamente según lo que entiendo es que ha costado un poco que las empresas lo mencionaba Isidro recién en su presentación de que se sientan quizás un poco tocado o convocado a cumplir con la ley porque piensan que eventualmente no 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 son no están llamados a cumplir con lo que está establecido la ley pero en realidad sí lo están entonces hay una tarea en la cual los gremios podemos apoyar muchísimo y ese también es uno de los intereses que tenemos como SOFOFA de ser también un agente articulador para efectivamente que las empresas y los gremios vayan conociendo las implicancias de la implementación de la ley REP en esta materia y en buenas cuentas vayan sabiendo cuáles son las obligaciones los plazos que mencionaba Isidro que ya están encima yo lo que entiendo también que todo el tema relacionado con el sistema de gestión es uno de los temas que premia justamente es la difusión y de que las empresas sepan de que tienen que dar cumplimiento e integrar también los sistemas de gestión hay todo un tema relacionado con las multas obviamente no es lo que lo que principalmente mueve a la gran mayoría de las empresas que forman parte de nuestros gremios pero también hay un desconocimiento absoluto entonces de aquí en adelante lo que nos queda como gremios tanto a CIPLA como a SOFOFA es justamente colaborar en esa difusión y hacer una especie de campaña para poder dar a conocer estas implicancias y que en buenas cuentas las empresas sepan en qué consiste y sepan a lo que están obligadas así que nuestro ánimo Isidro Pablo es justamente ser un agente colaborador en esa línea perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias Iván y efectivamente la SOFOFA también organizó un acuerdo de producción limpia de cotiquetado que es súper súper relevante probablemente va a ser regulado y normado en su momento pero hoy día es parte de la ley de la ley de los instrumentos complementarios del artículo 4 pero quiero invitar a Franco de María que fue presentado para nosotros muy relevante poder tener también la opinión de los regulados como lo decíamos hay una cantidad muy importante de empresas a mí en particular Franco me da la impresión de que no no existe mucha conciencia mucho conocimiento de esta regulación que ya se viene que está vigente las metas se ven como lejanas pero la verdad que no están tan lejanas así que Franco encantado de compartir contigo este webinar y te ofrezco la palabra estás muteado sí ahí estamos gracias Pablo gracias Ciro bueno y agradeciendo también a toda la concurrencia y espero no extenderme mucho porque sé que estamos medio en el tiempo bueno yo estoy aquí invitado en mi rol de presidente de la mesa de los compartidos y sostenibilidad de la cámara regional de comercio del paraíso también tengo el otro sombrero porque también participo una empresa familiar donde somos parte del SIG y nos toca también saber de los avances de lo que está haciendo Isidro pero en mi rol de presidente de la mesa quiero un poco contar en qué estamos nosotros y cómo podemos también colaborar mucho ya lo adelantó Iván cómo podemos colaborar y ayudar como gremio a que esta ley se pueda implementar de buena forma y ojalá llegue a la mayor cantidad de empresas que hoy día están siendo reguladas nosotros en la cámara la verdad que nos esforzamos cada día por estar un poco más conectados con nuestros socios y trabajar en una visión de una región sostenible y por eso creemos que como gremio podemos jugar un rol fundamental a través de facilitar y ayudar a la implementación de la ley no sólo difundiendo qué consiste sino que creo que lo más importante es motivar a nuestro asociado a hacerse parte de esta nueva forma de ser empresa orientando su esfuerzo a las nuevas tendencias que en el fondo es cómo hacemos empresa mirando la sostenibilidad como un eje central de nuestro negocio en la mesa hoy día participan distintos actores de la región y es un interés de trabajo muy interesante para poder en el fondo fijarnos metas y también iniciativas que tengan esta mirada del tipo de impacto yo creo que más allá de la ley lo importante es tener esta visión del tipo de impacto donde no solamente tengamos en mente algo que es legítimo que es el desempeño económico sino también cómo tenemos un impacto medioambiental y social en las iniciativas que generamos como empresa y es eso lo que nos mueve en la mesa de valor compartido y sostenibilidad la mesa la verdad que surge hace varios años con un convencimiento en que la legitimidad social de la empresa ya no está dada solamente por su capacidad de generar riqueza sino que también por su capacidad de contribuir positivamente en la sociedad y de esa forma poder en el fondo fidelizar a los clientes atraer a inversionistas y en el fondo hacer una nueva tener una mirada en una nueva forma de hacer negocio que en el fondo responda no solamente el por qué lo hacemos sino el cómo lo hacemos y en ese sentido creo que la ley también nos pone un estándar mínimo digamos y creo que que es que es un estándar necesario pero no suficiente yo creo que que hoy día debemos hacernos cargo obviamente de las normativas que están surgiendo pero creo que lo más importante es que las compañías hoy día vean esto como una oportunidad de innovar algo yo creo que lo que puedo yo rescatar o que podemos rescatar creo detrás de todas estas normativas y en particular más que cumplirlas es cómo nos mueve a repensar nuestros negocios a repensar en el fondo la forma de hacer empresas y ojalá generar iniciativas de alto impacto que permitan tener esta visión de economía circular yo creo que eso es lo que eso es lo que hoy día estamos nosotros tratando de promover y creo que hay bastantes casos también de éxito que están empezando no solo a verse regionalmente ni en el país digamos de cómo hoy día podemos en el fondo ir más allá de la ley yo creo que el desafío es no quedarnos con cumplir la ley es ir más allá y ser proactivos creo que la proactividad hoy día es algo necesario para poder anticiparnos y no esperar que llegue una normativa que nos exija cumplir metas sino que cómo podemos anticiparnos y estar mirando también lo que están haciendo otros actores en otras partes del mundo yo creo que en esto tampoco vamos a reinventar la rueda hay mucho de lo que hoy día se está haciendo en Chile que son buenas prácticas son experiencias internacionales y creo que me sumo a un poco a lo que Iván también puso digamos debemos tener un trabajo colaborativo yo creo que hoy día la innovación y hoy día el trabajo colaborativo fundamental para poder en el fondo enfrentar los desafíos que nos invoca una ley de este tipo y todo lo que viene por delante digamos que yo creo que este es el punto de inicio así que en el fondo Pablo es transmitirte esa visión nuestra como gremio nosotros somos un gremio muy antiguo tenemos más de 100 años pero creo que hoy día podemos contribuir difundiendo educando y al mismo tiempo motivando a nuestros socios a ir un poquito más allá a innovar y a poder en el fondo enfrentar los desafíos de sostenibilidad que tenemos como país perfecto muchísimas gracias Franco y quiero quiero partir por Isidro de punto de vista de escuchando a Franco también teniendo en cuenta el cargo de Iván en la sofofa de lo que hoy día está pasando y lo que debería pasar también en regiones tú también lo mencionaste Isidro y uno siempre piensa en la comuna donde vive en general uno se es bastante centralista en el diseño de políticas públicas qué es lo que está pasando en regiones qué es lo que debería pasar está mucho más atrasado si lo comparamos con lo que pasa en la región metropolitana quiero preguntarte eso Isidro insisto porque es parte de las responsabilidades de Iván en sofofa obviamente Franco viene de una cámara de comercio de la región de Valparaíso Isidro en efecto lo que nosotros hemos podido empezar a vislumbrar es que las empresas que están en regiones que no son estas grandes compañías que efectivamente tienen plantas por ejemplo en algunas regiones pero tienen su casa matriz acá en Santiago no están claras de que la ley REP existe entonces estamos hablando que ni siquiera esta cuestión es tema ese es problema estamos partiendo digamos de una cosa que tenemos que empezar desde cero después cuando uno empieza a hablar al respecto esto empiezan a decir ah pero ya ahora cómo la cumplo entonces ahí es donde tenemos una brecha súper importante en poder llegar de mejor manera a distintos gremios regionales y gremios realmente súper específicos por ejemplo te cuento un tema que me pasó con dos gremios específicos con el gremio de los harineros en muchos harineros incluso de la parte sur y efectivamente en el gremio harinero hay empresas muy grandes y empresas muy pequeñitas y a propósito del trabajo gremial fue que las empresas pequeñitas supieron que esto existía y que hoy día evidentemente están siendo acompañadas por nosotros para ponerse en este modo REP pero es crucial crucial todo lo que tiene que ver con el índole gremial porque es la única forma de juntar a muchas empresas de distinto tamaño en una sala que hoy día nos acompaña la tecnología virtual para que podamos tener de repente 100, 150 invitados mostrándole este tema que independiente que tu empresa esté en Punta Arenas en Arica que tú envases en La Serena esto te toca y de alguna manera te tienes que hacer cargo y la forma de hacerte cargo en este caso sobre todo si uno vende a consumidor masivo a través de sistemas de gestión colectivo nosotros estamos haciéndonos cargo mucho de eso no tan solo lo que viene es posterior nosotros tenemos una gran tarea cuando ya tengamos la personería jurídica lista cuando salgamos al tribunal y tengamos todo esto andando pero nuestra responsabilidad es desde ya es como nosotros no hacemos cargo de que muchas empresas hoy día ni siquiera tienen idea de que esto viene y que vienen multas evidentemente las empresas no se movilizan solamente por multas pero lo que no queremos que pase es que sean multadas a propósito de que no sepan que esto viene y por eso es que nosotros estamos hoy día haciendo un montón de webinar estamos haciendo trabajos con cámaras gremiales me da mucho gusto que Franco esté aquí porque es un en este caso una cámara regional y evidentemente que este Iván es espectacular porque por la amplitud de Sohofa esto nos permite también llegar a una cantidad de rubros tremendos aquí cuando uno dice cuál es el rubro que está impactado prácticamente todos los rubros están impactados porque prácticamente todos los rubros o importan algún repuesto envasado o venden algo envasado acá en el sector en nuestro país así que encuentro que es tremendo tremendo todo lo que según se puede hacer con gremios y se pueden hacer grandes cosas sobre todo pensando en empresa mediana y pequeña perfecto muchas gracias Isidro yo quiero compartir con Franco una pregunta de Pablo Rodríguez Méndez que se encuentra ahí en la aplicación de preguntas y respuestas mucho hablamos es parte del título de nuestra invitación sobre las metas pero aquí Pablo Rodríguez nos recuerda que la ley en el mediano plazo incentivará la implementación de estrategias de prevención en el fondo de disminuir la cantidad en este caso de envases y embalajes que se pone en el mercado Franco ¿cuál es la oportunidad en el fondo para los regulados de también poder disminuir esa cantidad de envases y embalajes que se pone en el mercado o bien modificar y variar el tipo de envases y embalajes que se pone en el mercado ¿cómo lo ven ustedes como regulados como cámaras de comercio de Valparaíso? Mira bueno ojalá pudiéramos por eso que yo hablaba de la oportunidad y de la innovación ojalá pudiéramos más que preocuparnos de declarar las metas cumplirlas o valorizarlas es de repensar nuestros modelos de negocio yo no quiero quiero hablar de una experiencia particular y perdonen que sea autorreferente pero nosotros nosotros bueno participamos de un negocio familiar que estamos en el mundo del negocio de limpieza y hace un tiempo atrás impulsamos un spin-off un negocio nuevo que se llama Mercado Circular y del cual nace Cocarga que en el fondo es un negocio de recarga de productos de limpieza en el fondo dijimos bueno ¿cómo no hacemos cargo del tema de los envases no generándome envases sino reutilizando los envases y nació esta idea de en el fondo vender productos de limpieza con un sistema de recarga entonces hoy día contamos con tiendas y con máquinas que en el fondo el consumidor va compre por una vez su envase y lo reutiliza de forma indefinida de hecho puede dar 20 o 30 vueltas entonces ese es un ejemplo por ejemplo concreto de cómo nos hacemos cargo y cómo repensamos y cómo salimos de nuestra caja digamos de cómo salimos de nuestros paradigmas y pensamos cómo hacer negocios pero haciéndonos cargo de una forma con una visión distinta de cómo solemos hacer solíamos hacer tradicionalmente el negocio en las distintas empresas donde participamos entonces oportunidades como esa y negocios como ese hay muchos hay muchos emprendimientos y ideas que nacen siendo pensados bajo una mirada sostenible bajo una mirada de no tener que ni siquiera pensar en la IRP cómo en el fondo podemos evitar generar recibo entonces yo creo que la invitación un poco es esa o sea cómo hoy día nos desafiamos como empresarios emprendedores y como bueno en el caso también nuestro como Cámara podemos promover ese tipo de iniciativa y en el fondo creo que hoy día la gente joven los emprendedores nuevos vienen mucho más también seteados en ese muy bien muchas gracias muchas gracias Franco y quiero compartir una pregunta también con Iván que obviamente tiene que ver un poco con el peso y la participación de Sofofa como un premio tan relevante para el país que fue muy activo en la formulación de esta regulación yo le quería preguntar Iván a propósito quizás del cambio de gobierno desde el punto de vista de la estabilidad de este decreto cuál es la opinión que tiene Sofofa ante una actual revisión del decreto modificación mejoramiento de esta regulación que estamos conociendo y si Sofofa obviamente va a seguir en el monitoreo en la implementación de esta regulación Iván Pablo sí efectivamente una de las labores que tiene Sofofa es el contacto de monitoreo de las políticas públicas y todas y está presente en la gran mayoría de las discusiones que se caracterizan por su transversalidad es decir que puedan afectar a la gran cantidad o a la mayor cantidad de sectores que conforman nuestra red gremial y en ese sentido estamos dispuestos disponibles y muy atentos a participar y seguir colaborando como lo hemos hecho desde siempre en la discusión de políticas públicas de hecho como les mencionaba tenemos este centro de medio ambiente que está muy relacionado vinculado con estos temas que constantemente le está haciendo un monitoreo está haciendo propuestas y siempre desde la colaboración de una mirada colaborativa con el gobierno con la autoridad y justamente para ir mejorando todos estos instrumentos porque entendemos de que lo que puede haber sido diseñado en un principio tenga que ser perfeccionado o no se hayan planteado escenarios que eventualmente la práctica después nos presenta y que tenemos que hacernos cargo entonces la idea también es desde la práctica desde la experiencia de nuestros asociados también compartir esa esas propuestas esas alternativas para ir mejorando estas regulaciones ya otro tanto también hacemos a través de una tarea muy importante a través de la dirección de políticas públicas y mi rol dentro del área de de gremios es justamente transmitir y servir como de canal de vaso comunicante entre las inquietudes los dolores de la industria de los distintos gremios y de los sectores y ir priorizando temática hacia esta hacia estas otras áreas dentro de esos hojas entonces claro ahí también me hace mucho sentido estar participando en instancias como esta porque ahí uno va tomando la temperatura y diciendo oye bueno aquí tenemos un tema del cual tenemos que hacernos cargos y hacernos cargos pronto ya no no podemos hacer lo que hacemos comúnmente en Chile de entender que todos los plazos son de un solo día que generalmente es el último ya porque aquí no va a funcionar aquí tenemos que tener un rol como un poco más preventivo y temporalmente más oportuno así que de hecho después de de esta actividad una de las primeras cosas que voy a va a hacer es ir relevando este tema dentro de las distintas áreas de SOFOFA para activarlo y poder llegar de manera oportuna a la implementación de todas estas discusiones muchísimas gracias Ibar lo que sí de manera inevitable avanza es el tiempo yo les quiero pedir a cada uno de ustedes una reflexión final su conclusión su llamado en el orden inverso de las intervenciones iniciales a Franco Iván Isidro en ese orden pero que tiene que ver con la conclusión probablemente el llamado de atención a los regulados a nuestros gremios de cómo vamos a seguir como país implementando esta importante regulación así que en primer lugar Franco te quiero ofrecer la palabra de tu reflexión final en torno al tema que nos convoca gracias Pablo mira lo primero yo creo que destacar la importancia de que se estén conversando y que estemos avanzando en este tipo de desafíos país digamos el tema de la sostenibilidad y el tema de hacernos cargo del impacto de nuestras actividades económicas dentro del medioambiente es fundamental pero por otro lado también la preocupación yo un poco levanto lo que mencionaba Isidro yo creo que hay un gran desconocimiento y me temo que que vamos a llegar a las fechas comprometidas con un porcentaje altísimo de empresas que no van a estar cumpliendo o van a estar en desconocimiento de cómo le aplica esta ley entonces yo creo que urge urge y ahí hay que ver todos los actores que puedan contribuir con esto en cómo poder difundir y bajar esto primero a que se entienda bien y porque no es la verdad que ahí no explicaba Isidro con Peri Manzana y está muy bueno pero pero es complejo o sea hay mucho desconocimiento del alcance que tiene esta ley en términos de los residuos y creo que que mi temor es un poco ese o sea que no podamos ser capaces de llegar a los tiempos y que podamos tener ahí un problema entonces mi reflexión es un poco cómo podemos mejorar y trabajar colaborativamente todos los actores que tenemos algo que decir en esto en dar a conocer lo que se nos viene y poder tener un éxito por así decirlo en el cumplimiento de las metas que están trazadas muchísimas gracias muchísimas gracias Franco Iván le ofrezco la palabra gracias Pablo como palabra palabras de cierre quizá me gustaría hacer alusión quizá un tema más más amplio ya a un tema quizá que a algunos les puede sonar un poco abstracto por su generalidad pero que tiene mucho sentido y mucha pertinencia abordarlo en esta oportunidad nuestro país está en un proceso de cambio histórico ya estamos discutiendo un nuevo ordenamiento constitucional en donde se están discutiendo todos estos temas ya y y y hace muy poco tiempo la ONU acordó en el año 2015 una agenda ya una agenda la agenda 2030 ya donde estaban contenidos los los objetivos de desarrollo sostenible entonces estamos frente a una tremenda oportunidad como para que en este proceso constitucional es esa esa agenda esa hoja de ruta o ese marco que era establecido también en nuestro en nuestro ordenamiento y y por qué lo digo porque finalmente lo que establece el desarrollo sostenible este equilibrio entre las tres dimensiones de la sostenibilidad la el pilar social el pilar económico y el pilar medioambiental ya y y el principal objetivo de esa agenda es superar la pobreza de aquí en 2030 y ahí el crecimiento económico juega un papel protagónico ya y el mundo empresarial el mundo económico eh tiene una tremenda oportunidad para hacerse cargo de este nuevo escenario a través justamente de una mirada de sostenibilidad una perspectiva de sostenibilidad en donde el hacerse cargo a través de estos instrumentos que ya hemos venido discutiendo desde hace un tiempo como la la ley nos ofrecen esa ese espacio como para poder eh eh no no mirar esto como un problema no no y lo conversamos a propósito para preparar eh eh mi participación en 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 este seminario lo conversaba con una persona especializada en el tema no hay que mirarlo como como un costo como un problema puesto que este costo eh inexistente este costo siempre ha existido y me mencionaba esta persona que este costo lo pagan lo pagaba el medio ambiente entonces lo que hay que hacer es justamente eh tener una actividad empresarial desarrollar actividades empresariales mucho más responsable mucho más sostenible internalizar eso esa externalidad es negativa y y de esa manera alcanzar el desarrollo sostenible de manera responsable y con y muy a tono con todas las necesidades e intereses que actualmente la ciudadanía ha manifestado de manera expresa en en los últimos procesos yo creo que eh la ciudadanía en su totalidad todos hemos dicho eh tenemos que cambiar la forma de cómo estamos haciendo las cosas y esta es una herramienta que tenemos y una tremenda oportunidad para el sector productivo el sector industrial las empresas para hacerse cargo de muy buena forma de de esas necesidades así es muchas gracias Iván efectivamente una regulación de con buena aceptabilidad diría yo ¿Ah? Eh Isidro tus palabras finales en torno a la implementación de la ley con el foco en los residuos no domiciliarios por favor muchas gracias Pablo gracias Franco gracias Iván por estar por acá y gracias también a todas y a todos los que nos están escuchando a los que se dieron el tiempo escuchar esta exponencia y esta estas reflexiones que hemos dado en esta mañana eh primera reflexión tal como decía Franco el mejor residuo es el que no se genera y déjenme agregar un poquito el peor es el que no se recicla entonces efectivamente cuando uno tiene esa gama de que tú no no generas un residuo estás en la mejor parte cuando tú estás con un residuo que no es reciclable estás en la peor yo creo que eso ya nos nos setea un poco de lo que se trata el espíritu de la ley rep y si usted está en este caso con una empresa usted es un ejecutivo un propietario de una empresa que está afecto por la ley rep tanto en envases domiciliarios envases no domiciliarios acércase a nosotros y se la vamos a explicar de manera re simple como lo explicamos acá y también lo vamos a ayudar de manera re simple a poder cumplir las metas y obligaciones así que por favor lo dejo invitado en nuestra página web www.resimple.cl en donde aparecen todos nuestros contactos y también aparece mucha información relevante de las empresas que están en modo repo hoy día y de todo lo que tiene que ver con esta normativa medioambiental muchas gracias muchas gracias a ti Isidro y poder reiterar los agradecimientos a Franco Iván por acompañarnos de parte de País Circular y de resimple muchas gracias por la audiencia una audiencia muy interesante muy grande en una mañana tan noticiosa están todos cordialmente invitados la grabación de este seminario que ya disponible en las redes sociales y también de poder seguir informando en www.paiscircular.cl donde saldrá un reportaje sobre lo comentado en este seminario web así que a todos y a todas muy buenos días